Gracias por ver el video Pero que esto no sea nuestro momento de adoración Sino que sea la forma en que nos recuerda Que esta debe ser nuestra vida Y que podamos cada mañana, cada instante Que podamos recordar que el camino que abrió Cristo Cuando su cuerpo dice que fue molido Y que es el velo del templo Y recuerdan que pasó con el velo cuando Cristo expiró Se partió Así como su cuerpo fue partido ¿Te das cuenta de la simbología? Cristo nos abrió un camino al lugar santísimo Para que entramos a ese trono de gracia Y alcanzar oportuno socorro Que este momento sea el ejemplo de lo que tenemos que comenzar A tener tiempos en nuestra vida Hace rato mi esposa se quejaba Yo quiero seguir cantando Y quisiéramos seguir aquí alabando al Señor Pero bueno, la buena noticia La esperanza es que podemos hacerlo En nuestras casas Y aunque tenemos que de repente dedicarnos a otras cosas La esperanza maravillosa es de que Eso haremos por toda la eternidad Y va a ser algo hermosísimo Hoy vamos a hablar de eso también De como debemos nosotros de ver Los atributos de Dios Y la esperanza que debe generar En nuestro corazón Hemos estado estudiando acerca de En que creemos Una serie que Hemos estado viendo paso a paso Las cosas que nos deben de unir Como convicciones Como emblemas de nuestra fe Que de ahí parte muchas otras cosas De nuestra doctrina Y hemos estudiado que la obra de regeneración Es algo que proviene del Espíritu Santo En la vida de los escogidos del Señor En donde se manifiestan Las maravillosas virtudes divinas Se manifiesta su poder Se manifiesta su amor Su gracia, su bondad Cada atributo de Dios es digno De que nosotros los estudiemos Que podamos conocer a Dios A través de como se han manifestado En nuestras vidas Y que nos muestra Nos enseña quien es Él Que podamos estudiarlos Que los entendamos Que los creamos Es decir, que pongamos nuestra confianza En ellos Y que cada día podamos Admirar más a nuestro Dios Que cada día podamos Agradecerle por quien es Él Y que cada vez que Conocemos quien es Él Hay una respuesta En un corazón regenerado Le vamos a amar Juan lo explicaba Nosotros le amamos a Él ¿Por qué? Porque Él nos amó primero Él manifiesta su amor En nuestras vidas Y la respuesta es Wow Señor Te amo con todo mi corazón Y eso Hijo Jesús Trae otra respuesta Si me amáis Guardad mis mandamientos El verdadero amor Que tenemos por nuestro Dios Nos va a llevar a decidir Obedecerle La gloria De la gracia Es posible Comenzar a entenderla Cuando estudiamos Aquello que en la Biblia Revela Acerca de esa forma En que se manifiesta El plan eterno De salvación No se trata Solamente De poder encontrar Una definición En palabras De la gracia Hace un rato Hablaba con unos servidores Acerca de la necesidad De que la iglesia Cada uno de nosotros Tomó la decisión De modelar Porque Dios Mira pudo haber creado A Danieva Y pudo haber Hecho toda la Reproducción En las generaciones Hasta llegar a nosotros Y se pudo parar Enfrente de nosotros Decirnos A ver mis hijitos Esta es la gracia ¿Qué definimos De la gracia? ¿Verdad? Pepito Es un Pepito cristiano ¿Verdad? ¿Qué definimos? Ah bueno Dios Pues la gracia Es el favor Inmerecido Y todos Ah sí Gracias Señor Tu gracia es hermosa Pero eso no hizo Dios Dios en su plan eterno Nos modeló La gracia No sólo nos las definió Sino nos hizo verla Esto es lo glorioso De Dios Y es el ejemplo Para que nosotros Vivamos de esa manera Dios quiere Que nosotros Modelemos Y queremos Que nuestros hijos Sean adoradores ¿Qué tenemos que hacer? Adorar Si quieres Maridos Decía Pablo Si quieres Que tus hijos Y tus discípulos Y las personas Conozcan El amor de Dios ¿Qué tienen que hacer? Ama a tu esposa Como Cristo Amó a la iglesia ¿Quieres que tus hijos Sean obedientes Y sujetos? Esposa Sujétate a tu marido Como la iglesia Se sujeta a Cristo ¿Te das cuenta? Esa es la vida cristiana Un modelar el Evangelio Eso es lo que hizo Dios Su plan de salvación Modeló su gracia Aquellos receptores De ese favor divino Que no tan solo No merecíamos Sino que Merecíamos Lo opuesto A su favor Esa gracia Que nos arrancó De las garras Del infierno Y cambió Ese destino eterno Para estar En la presencia De Dios Por toda la eternidad Esa gracia Que cambia Nuestro estado De ser enemigos De Dios A ser hechos Hijos de Dios Sentados A una mesa Como dice el Salmo 23 Aderezada Una mesa Deliciosa Y todo esto Es debido A que somos Receptores De ese rescate Somos Salvos Por su Gracia Ese es el tema Del día De hoy Y quiero Que por favor Abramos nuestras Biblia Los que la traigan Y los que tengan A bien Verlo aquí En la pantalla Nuestros hermanos De proyección También Nos ayudan Para que podamos Juntos Escuchar Leer 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 Aprender Y convencernos De lo que La Biblia Enseña Acerca De nuestra Salvación Y vamos a ver La importancia Para nuestra Vida De vivir Con esta Conciencia Dice Efesios Capítulo 2 Versículo 4 Después de exponer La condición De todos los hombres El apóstol Pablo En este capítulo 2 En donde estamos Todos muertos Todos somos hijos De ira Igual que los demás Pero Este es uno de los Peros bíblicos Maravillosos Esperanzadores Un pero divino Precioso Dice Pero Dios Que es Rico en misericordia Por su gran amor Con que nos amó Aun estando nosotros Muertos en pecados Nos dio vida Juntamente Con Cristo Por gracias Sois salvos Y juntamente Con Él Nos resucitó Y así mismo Nos hizo sentar En los lugares celestiales Con Cristo Jesús Para mostrar En los siglos venideros Las abundantes Riquezas De su gracia En su bondad Para con nosotros En Cristo Jesús Le voy a orar Le voy a suplicar que cierre sus ojos Y line su rostro Y line su rostro Vamos a orar Padre Te rogamos Señor Que nos permitas No solo haber leído Este pasaje De la Biblia No solo leer Otros pasajes De la Biblia Sino que eso Quede sellado En nuestro corazón El mensaje Que tú tienes Permítenos Resaltar Las ideas Tuyas Que están plasmadas En estos versículos Y que eso Pueda traer Una transformación En nuestra vida Hay muchos de nosotros Que necesitamos Consuelo Necesitamos ánimo Algunos otros Necesitamos Arrepentirnos Porque somos Muy soberbios Muy altivos Todo lo que tú Quieras hacer Dios Todo lo que nuestra vida Necesite Convéncenos Que tu Espíritu Santo Padre Pueda traer Esa convicción A nuestra vida De lo que quieres hacer Para que esta iglesia Podamos ser luz En este mundo Para que esta iglesia Vivamos conscientes De tu gracia De lo que hemos recibido Y queremos pedirte También unidos Como iglesia Que si hay alguien aquí Que no haya nacido De nuevo Padre Que tu Evangelio Pueda traer sentido En su mente En su corazón A quien eres tú Quien es Él Su condición Y puedas traer Salvación a su vida Pueda Él O ella Señor Recibirte como Señor Y Salvador Te suplicamos Que hagas tu obra Nosotros Te suplicamos Señor Por los méritos De Cristo Jesús Y la iglesia Decimos Amén El amor de Dios Para sus escogidos De acuerdo Lo que acabamos de leer Vamos a leerlo nuevamente En el versículo 4 Fue lo que impulsó La manifestación De la gracia de Dios Para salvarnos Dice el versículo 4 Que acabamos de leer Pero Dios Que es Rico En misericordia Que hermosa expresión Del apóstol Pablo Por su gran amor Con que nos amó Aun estando nosotros Muertos En pecados Nos dio vida Juntamente Con Cristo Por gracia Sois salvos Que interesante Lo que Dios Nos está enseñando Que Dios Nos está permitiendo Ver a través De esta expresión El alcance De la misericordia De Dios Para cuanto Alcanza La misericordia De Dios Este alcance Que es Incomprensiblemente Amplio Extenso Y suficiente Hace un momento En el momento De adoración Él nos compartía La verdad Nos ministraba Acerca de La comprensión De por qué Dios Nos perdonó De cómo Fue posible Y la verdad Nuestra mente Aunque entendemos Algunos conceptos Ver toda la amplitud Como que no Nos alcanza Pero si alcanzamos A ver Recuerdo la expresión Que Pablo Tiene Verdad Alcanza La misericordia Alcanza Para manifestarse En gracia Para manifestarse En el favor De Dios Que trae El beneficio Su favor Con perdón Perdonando Nuestros pecados Pero es muy Importante Que nosotros Veamos Porque tenemos Muchas veces Una confusión Hemos distorsionado Socialmente Hemos distorsionado El concepto De perdón La mayoría Debido a La corriente De este mundo La forma en que Hemos conceptualizado El perdón Estamos esperando Que cuando alguien Comete una falta En nuestra cuenta En nuestra contra Que alguien Nos ofende Nos lastima Hace algo Que nos Duele Nuestra reacción Es Verdad Y esperar Que esa persona Muestra humildad Venga Y nos Pida Perdón Y entonces Los Perdonemos Cuando vemos Tan superficialmente El concepto Perdón De esa manera El problema Grave Es como Ese concepto Lo extrapolamos Hacia Dios Es decir Hacia el perdón De Dios Ahora Permítanme Explicarlo En la forma Contraria Hasta que Nosotros Entendemos Cual es El perdón De Dios Y como Se manifiesta Entonces Realmente Nosotros Podemos Perdonar Colosenses 3.3 Se lo dice El perdón No solo Es decir Que hemos Perdonado El perdón Implica Un costo Por eso Hablamos Del alcance Y por eso Pablo Expresa De la misericordia De Dios Que él es Rico ¿Por qué? Porque Gracias A la misericordia Manifestada Como Dios En gracia Como Dios Manifiesta Su gracia No se ignora La justicia Sino La cumple ¿Qué hizo Cristo? Nos dice Ahí El contexto Pago El perdón No solamente Es determinar Mateo 18 Nos enseña El Señor A través De la Ilustración Del Rey Con sus Siervos El Reino El Reino Nada más Dijo Ok Te perdono No, 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 no Él dice Llamó A sus Siervos ¿Para qué? Para hacer cuentas ¿Qué significa Hacer cuentas? Cobrarles Este hombre Tenía una deuda Que si lo ves En el concepto En el contexto Histórico Era totalmente Impagable Y él Dice Movido por Misericordia Le perdona La deuda ¿Qué implica Ese perdón? Implica Si él estaba Pidiendo Cobrando la lana ¿Para qué es? Pues para disfrutársela ¿Por qué vas a sacar Al banco? Al banco realmente Le estamos prestando Tú vas y metes Tu tarjeta Y sacas dinero ¿Para qué? Para irte a gastar Para disfrutarlo Para que tú Puedas hacer con él Lo que tú quieras El Rey Por eso quería Su dinero El Rey Por eso quería Eso Para gastárselo En lo que él quería ¿Se lo pudo gastar? Implícitamente Él pagó La deuda Del deudor Y eso es lo que Hizo Cristo Vino por nosotros Vino aquí a la tierra Estuvo entre nosotros Y su perdón No hizo Que Dios Hiciera de la vista Gorda Su justicia Y dijera No pasa nada ¿Verdad? Yo te perdono Borrón y cuenta nueva No No hubo un borrón Hubo un pago Cristo Tuvo que pagar Por eso El amor de Dios La misericordia De Dios Se entienden Manifestados En la gracia Se entienden Cuando nosotros Entendemos La justicia De Dios Pablo lo explica En Romanos Capítulo 1 El Evangelio ¿Verdad? Que revela La justicia De Dios Por supuesto Que Pablo Habla acerca Del amor De Dios Y todo lo que Se menciona Pero no es Lo único Porque hasta Que entendemos Cuál era nuestra Posición Ante la justicia Podemos comprender La grandeza La gloria De la gracia En Gálatas Capítulo 3 Versículo 13 Nos da una Somada De lo que Eso implicó Lo voy a leer En la nueva Traducción Viviente Gálatas 3 13 Pero Cristo Nos ha Rescatado Rescatar Es un Sinónimo De salvar Cristo Nos ha Rescatado De la Maldición Dictada En la ley Es decir Todos nosotros Ante la ley Éramos Culpables ¿Por qué? Porque no la pudimos Cumplir Y esto no significa Que todos nosotros Todos los conceptos De la ley Los infringimos No era necesario Con uno de ellos Era suficiente Con un falso Testimonio Es suficiente Más atrás Lo explica Toda la ley Se nos es cargada Entonces Nos rescató De la maldición Dictada En la ley ¿Cuál era Esa maldición Que todos nosotros Merecíamos? ¿Cuál es la bendición Que en Números Capítulo 6 Nos enseña? La bendición Sacerdotal Jehová Te bendiga Y te Guarde Haga resplandecer Su Rostro Si yo estoy Platicando Con alguno ¿Verdad? Su rostro A rostro Estoy Cercano Eso es bendición Cercanía Con Dios Lo opuesto A la maldición ¿Qué es? Romanos 3 23 Destitución Muerte espiritual Alejamiento La maldición Que la ley Nos imponía A todos nosotros Era que estuviéramos Separados Eternamente De Dios Esa era nuestra Maldición De cada uno De nosotros Pero continúa Diciendo Galatas 3 Nos ha rescatado La maldición Dictada En la ley ¿Cuándo? Cuando fue Colgado En la cruz Cargó Sobre sí La maldición De nuestras Fechorías Pues está escrito Maldito Todo el que es Colgado En un madero Entonces Desde que Dios Revela su ley Y habla De esta maldición Por eso Cristo No fue muerto Por una lanza Por una Los latigazos No mataron A Cristo Por eso Cristo No murió En una silla Eléctrica Ni cualquier Otro tipo No Tenía que ser Colgado En el madero Porque el madero Legalmente Tenía una Simbología De maldición Entonces ¿Qué fue Lo que pagó Cristo? Porque el perdón No tan solo Implica una decisión Magnánima De decir Te perdono Y hay personas Que repito Puedes decir Puede venirte A pedir perdón Puedes decir Que lo perdonas Y no haberlo Perdonado Porque si tú 15 minutos después Un día después Un año después O 20 años después Le vuelves a tratar De cobrar eso Quiere decir Que no lo perdonaste Pero si se paga Entonces no hay manera De que se vuelva a cobrar Cristo Cuando dice aquí Que el cargó Sobre sí La maldición Está implicando Algo que Nuestra mente No podríamos Alcanzar A definir Porque El castigo Era Un alejamiento De Dios Opuesto A cercanía Con Dios Jehová te bendiga Y te guarda Y tenga de ti Misericordia La manifestación De la bondad De Dios Es cuando Estamos cercanos A Dios Esa cercanía Con Dios Nos da Como dice Santiago Todo el bien Él es el padre De las luces En el cual no hay sombra De variación Pero Él es también De Él viene Toda buena dádiva Y todo don Perfecto Entonces Lo opuesto A eso Es estar Lejano Sin poder Alcanzar La gloria Sin poder Alcanzar Ninguno De sus beneficios Un dolor Un dolor De soledad Constante Por toda la eternidad Esa era nuestra maldición Y toda esa maldición Cayó ¿Sobre quién? Dijo ¿Sobre quién? Ya los perdí ¿Sobre quién cargó? A ver Colgado en la cruz Cargó Sobre sí La maldición De nuestras Fechorías Ese fue el pago Su gracia Encarna Al Hijo Para pagar Con su propia vida El castigo Que todos nosotros Merecíamos Para los matemáticos Ingenieros Eternidad Tiene un símbolo Así ¿Verdad? Infinito Dolor Sufrimiento Soledad Infinita No nos alcanza La mente Para comprender eso Eso Cargado En la cruz Un dolor Que no podríamos Encomprender Padeció El dolor Acumulado De nuestra soledad Alejado de Dios El único Dador de bien Rescató Él A quienes Decidimos Ofenderlo Y a quienes Éramos Incapaces De solucionar Esta maldición Regresamos a Efesios capítulo 2 Versículo 6 Y por eso Pablo dice Él es Rico en misericordia La única manera De poder tenerlo Es que esa riqueza Alcanzara Alcanzara Para que nosotros Pudiéramos ser Salvados Y juntamente Con Él Nos resucitó Y asimismo Nos hizo Sentar En los lugares Celestiales Con Cristo Jesús A ver ¿Cómo está Este asunto? Nos hizo Sentar ¿Dónde está Sentado ahorita? Aquí Una silla Prestada Alquilada Del salón Lecroyo Ni siquiera la silla Nos pertenece Hoy Estamos sentados Aquí ¿Cómo que nos Hizo sentar? Bueno es que este es El alcance De la gracia El alcance De la gracia Nos está diciendo Que la obra De Cristo Cuando nosotros Espiritualmente Morimos con Cristo Y resucitamos Juntamente con Él A una vida nueva Nos está diciendo Esto Mis amados No es una condición Que vais a tener Solo durante esta tierra Sino que a partir Del momento Que recibiste Esa gracia Será por la Eternidad Porque Ese Estaremos Nos hizo sentar En lugares celestiales Nos está diciendo Esta es una garantía Es algo Que ya nadie Nos va a poder quitar Recordaba yo En el primer servicio Un canto Que es Me gustaba mucho De niño No recuerdo Si ya se los canté Pero El tren de la vida Es el tren De la vida Que va para Sin comprar Boleto Pues en el Yo voy El viaje Es gratuito Y contento estoy Porque Cristo Es el conductor La próxima vez Se los voy a preguntar Si lo aprendieron Pero Cuando Dios Nos dice esto ¿Verdad? Y esa canción Me hace Con esto Porque tú vas Con boleto seguro Tú tienes un asiento Dice el Señor En los lugares celestiales Es algo que ya pagó Cristo Esa es la gloria De la gracia En medio de nosotros Pero que nosotros Debemos de tener Esa perspectiva ¿Cuál es nuestro problema? Cuando dejamos de ver La gloria De la gracia El entender El reconocer El reconocer O el recordar Que somos salvos Por la gracia Que nos comenzamos A mirar Las cosas terrenales Como lo más importante Que dejamos de ver Que vamos a tener Una eternidad A su lado En su presencia Por eso es tan importante Que en estos tiempos De adoración Nosotros Nos dobleguemos Delante de Dios Que dejemos Que nos olvidemos De este mundo Y que nos demos cuenta Que Dios Es el único De ser adorado Porque lo que está diciendo Aquí Sigue diciendo El versículo 7 Dice Para mostrar En los siglos venideros Las abundantes riquezas De su gracia En su bondad Para con nosotros En Cristo Jesús Puedes decir Amén a eso Amén Gloriciar Un aplauso al Señor ¿Cómo te das cuenta Que alguien es rico? Que alguien tiene Mucha lana Que tiene riquezas Un día estaba yo Formado ahí En una plaza Para pagar algo En una tienda Y mi hijo me dice Oye ¿Ya viste este chavo? Y yo así Se trae como Doscientos mil pesos Encima Su ropa Le digo ¿A poco? Y yo lo dije No, pues eso lo consigo En la paca Yo Dice no Su ropa Su ropa Por su ropa Otros Tú te das cuenta De repente Que pasan por ahí En ciertas avenidas O en ciertas colonias De la ciudad Autos Te das cuenta ¿Te das cuenta Quien es El que va al día Y al que le sobra lana Que no Ferraris Porches Autos importados Del año Y hasta suenan ¿No? Te das cuenta Que Hay villillo Ahí Su casa Y luego En las redes sociales Sus viajes Suponiendo Que no ponen Ahí el fondo La torre Eiffel ¿No? Te das cuenta Por ciertas condiciones Tú dices Este Bueno Aquí lo que nos está Diciendo Pablo Que esa gracia Esa obra De Cristo Ese plan De redención Toda esa riqueza De Dios Toda esa Evidencia Que nosotros Podíamos ver En estos ejemplos Que acabo de dar Esa nave Ese auto Esa ropa Esa casa Somos nosotros Tú y yo Estamos En este Tiempo En este lugar En esta ciudad En esta colonia Que tú vives Que trabajas Donde tú quieras Estar Porque el objetivo Es mostrar Esa maravillosa Gracia de Dios Lo que Dios Hizo Al rescatarnos Efesios Capítulo 1 Versículo 4 Voy a leer Nueva Vila Las Américas Porque Dios Nos escogió En Cristo Antes De la fundación Del mundo Es decir La gloria De la gracia De Dios Es reconocida Desde la eternidad Pasada Desde antes Que se creara El mundo Desde antes Que hubiese Tiempo Para que Fuéramos Santos Y sin mancha Delante De Él En amor Nos predestino Nos predestino Para adopción Como hijos Para sí Mediante Jesucristo Conforme a la buena Intención De su voluntad Para la Avanza De la Gloria De su Gracia Todo esto Lo hizo Dios Por eso Amados Tenemos que Comenzar A ser Un poco Más Cuidadosos Con las Cosas Que escuchamos Porque de repente Vemos por ahí Verdad Algunas Educaciones Youtube Este me cae bien Cuenta buenos Chistes Verdad Y me Entretiene Ahí que Mientras voy Estoy trapeando Escucho su Predicación Aguas Con algunas Cosas Que aprendemos Que están Centradas En el Hombre La llamamos Teológicamente Andropocéntrica Escríbela Para que tengas Una palabra Dominguera Para tus Nietos Que le digas Cuidado Hijito Con Predicaciones Antropocéntricas Y tu Nieto Así ¿Qué Significa Eso Abuelito? Ya le Puedes Centradas En el Hombre Tú Puedes Tú Lo Quieres No Dios 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 Te ama Tan Manera Hermano Que Tú Puedes Hacerlo Que Le Echale Ganas Y Trata De Hacer Esto Lo Opuesto Al Entendimiento De La Gracia Es El Legalismo Haz Esto Compórtate De Esta Manera Vístete Así Aquello Para Que Dios Te Bendiga Ofrenda Suelta Tu Para Que Te Vaya Bien Y Toda La Gente Dice Yo Quiero Yo Quiero Yo Quiero Para Que Nos Salvo Dios Acá Está Ahí Está Lo Podemos Leer Juntos Una Dos Tres Para La Avanza De La Gloria De Su Gracia Para Que Nos Salvo Dios Aquí Nos Vamos A Pasar Media Hora Para Que Nos Anas Para La Alabanza De La Gloria De Su Gracia La Gracia De Dios Es Gloriosa Pero Nosotros Muchas Veces No Vivimos Conforme A Eso Nuestra Vida Es Como Cantar El Tren De La Vida Así Es El Tren De La Vida Que Va Para Sin Comprar Boleto Pues En El Yo Voy Para Donde Va Pasión Aquí Sufriendo Penalidades Con El Buen Soldado De Jesucristo Aleluyita Dios No Se 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 Pueda Mostrar Que La Gracia Es Gloriosa Que Vamos Ya Que Tenemos Para Mostrar Las Riquezas Y Eso Es El Fruto Del Espíritu En Nosotros Lo Que Dios Hizo En Nosotros Se Nota No Se Cuántos Han Visto Un Árbol Que Tú Dices Yo Quiero Ese Mango O Yo Quiero Esa Puña O Yo Quiero Esa Manzana Se ve Rica Se ve que tiene Aquello que voy a disfrutar Eso es algo Que muestra riqueza Que muestra Gloria Pero la Vida De Nosotros Está Tan Enfocada En Las Cosas Terrenales Perdemos De Vista La Eternidad Estamos Tan Enfocados En Nosotros Mismos Le Hemos Creído Las Mentiras A Un Mundo Que A Través De La Filosofía A Través Del Supuesto Éxito Terrenal Que A Través De Doctrinas Falsas Que Nos Están Invitando Y Creando Haciéndonos Pensar Que Nosotros Somos Lo Importante Nos Hacen No Mostrar Las Riquezas De La Misericordia De La Gloria De La Gracia De Nuestro Dios Es Trascendental En Él Tenemos Redención Mediante Su Sangre El Perdón De Nuestros Pecados Pago Mediante Su Sangre El Perdón De Nuestros Pecados Según Las Riquezas De Su Gracia Que Ha Hecho Abundar Para Con Nosotros La Gracia De Dios Es Maravillosamente Sin Igual Y Ese Es El Motivante Para Adorarle Ese Debe De Ser Vamos Apocalipsis Capítulo Cinco Versículo Nueve Lo Voy A leer Nuevamente Nueva Vila Las Américas Que Aquí El Apóstol Juan Recibe Una Revelación Que Ahora Nos Plasma En Libro Apocalipsis Y Nos Da Una Asomada Del Cielo Y Mira Lo Que Estaban Haciendo Ahí Y Cantaban Les Prometí Que Ibamos A Hablar Un Poquito Bueno Ibamos A Mencionar Lo Que Iba A Pasar En La Eternidad Lo Que Pasara En La Eternidad Y Cantaban Un Cántico Nuevo Diciendo Fíjate Escucha Cuáles Son Las Las Razones Los Motivos La Letra De Las Canciones La Letra De La Canción De La Alabanza En El Cielo Digno Eres De Tomar El Libro Y De Abrir Sus Sellos Porque Tú Fuiste Inmolado ¿Quién Fue Inmolado? Y Con Tu Sangre Compraste Para Dios A Gente De Toda Tribu Lengua Pueblo Y Nación Y Los Has Hecho Un Reino Sacerdotes Para Nuestro Millares Y Los Seres Vivientes Y De Los Ancianos El Número De Ellos Eran Miriadas De Miriadas Y Millares De Millares Que Decían A Gran Voz El Cordero Que Fue Inmolado Es Digno De Recibir El Poder Las Riquezas La Sabiduría La Fortaleza El Honor La Gloria Y La Alabanza Y Oí Decir A Toda Cosa Creada Que Y A Todas Las Cosas Que En Ellos Hay Al Que Está Sentado En El Trono Y Al Cordero Sea La Alabanza La Honra La Gloria Y El Dominio Por Los Siglos De Los Siglos Los Cuatro Seres Vivientes Decían Amén Y Los Ancianos Se Postraron Y Adoraron ¿Cuántos Dicen Amén? Gloria A Dios ¿Verdad? Que Hermoso Pasaje Nos Da Una Asomada Al Cielo Salvación Por Gracia Es Reconocida Como El Tesoro Precioso Digno De Exaltación Se Debe De Mencionar En Todo Canto De Adoración Ahora Y Ya Vimos Que Sucederá Por Toda La Eternidad Es Lo Más Glorioso Y Rezamos Efesios Capítulo 2 8 Porque Por Gracia Este Texto La Mayoría Lo Sabemos Si no Te lo Sabes Apréndetelo Es Fundamental Para Evangelismo ¿Verdad? Para Predicarle Alguien Del Señor Porque Por Gracia Sois Salvos Por Medio De La Fe Y Esto No De Vosotros Pues Es Don De Dios No Por Obras Para Que Nadie Se Glorie La Gracia Es La Entrega Soberana E Independiente Del Favor Divino A Quien Le Ha Ofendido Lo Voy A Repetir La Gracia Es La Entrega Soberana E Independiente Del Favor Divino Es 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 Decide Sin Ningún Tipo De Influencia Sobre Si Entregar Ese Favor A Aquellos Que Le Ofendieron Dios Salva Y Por Eso Lo Enfatiza Pablo Por Gracias Sois Salvos A Quienes No Tenían Ningún Recurso Para Pagar El Daño Para Pagar El Castigo De Su Pecado Por Eso Afirmamos Que La Única Aportación Del Pecador Es decir Lo Único Que Nosotros Pudimos Haber Aportado Para Ser Salvados Es Nuestra Ofensa Dios Que Él Ha Sido Bueno Con Nosotros Desde Siempre Respiramos Su Aire Comemos De Su Tierra Nos Satisfacemos De Todos Los Recursos Que Le Pertenecen A Él Romanos 5 8 Lo Dice Dios Muestra Su Amor Para Con Nosotros En Que Aun Siendo Pecadores Cristo Murió Por Nosotros La Gloria De La Gracia El Pecador Es Salvado Desmerecidamente Es Es decir No Teníamos Ningún Mérito Para Ser Salvados Al Contrario Hicimos Lo Opuesto Para Ser Salvados Traicionamos Al Creador Y Sustentador Del Universo Al Creador Y Sustentador De Nuestra Propia Vida Y La Respuesta De Esa Manifestación De La Gracia Como Dice Aquí Por Gracias Sois Salvos Por Medio De La Fe Dios Nos Salva Dios Nos Regala La Fe Porque Dice Esto No De Vosotros Es Don De Dios Es Un Regalo De Dios La Respuesta De La Gracia Es Regalarnos La Fe Regalarnos El Arrepentimiento Que Era Imposible Para Nosotros No De Vosotros Es Un Don De Dios Oye Pero Aquí Solo Habla De Salvación Y Fe No Arrepentimiento Tres Textos Rápidamente Anótalos Te los voy a leer Rápido Para Que No Me Gane El Tiempo Hechos 5 31 Lo voy a leer Nueva Vila Américas A A Dios Lo Exaltó A Su Diestra Como Príncipe Salvador Para Dar Arrepentimiento A Israel Y Perdón De Pecados ¿Quién Da Arrepentimiento? Dios Hechos 11 18 Al oír Esto Se calmaron Y glorificaron A Dios Diciendo Así que También A los Gentiles Ha Concedido Dios El Arrepentimiento Que Conduce A La Vida Segunda De Timoteo 2 25 Debe Reprender Tiernamente A los Que Se Oponen Por Si Acaso Dios Les Da El Arrepentimiento Que Conduce Al Pleno Conocimiento De La Verdad Lo Que Veamos Hace Una Semana Con Pastor Josué El Cambio De Naturaleza Que Es El Cambio Primero de Corintios 2 De Esa Mente Natural que Teníamos Y Lo Cambia A Una Mente Espiritual Es Obra Divina Dios Nos Da La Fe Y El Arrepentimiento No Hay Nada En Nosotros Por Eso Afirma El Versículo 9 No Por Obras Para Que Nadie Se Glorie La Gracia Es Completamente Opuesta Antitética A Las Obras Humanas Romanos 11 5 Voy a leer También Nueva Biblia Las Américas Que Significa Antitética Que Es En Concepto Lo Opuesto Que No Pueden Estar Combinadas Había Un Hombre Pelagio Que Tuvieron Una Discusión Ahí De Conceptos Doctrinales Con Agustín De Hipona Y Pelagio Decía Eso No El Hombre Reacciona El Hombre Tiene La Capacidad De Creer El Hombre Puede Responder Por Sí Mismo Al Amor De Dios Con Ese Residual De La Imagen Que Dios Tiene En La Que El Pecado Eso No Es Lo Que La Biblia enseña Pelagio Fue Considerado Hereje Cuando Expuso Todas Estas Ideas Y Porque Romanos 11 5 Y 6 Es Completamente Radical Y De La Misma Manera También Ha Quedado En El Tiempo Presente Un Remanente Conforme A La Elección De La Gracia De Dios Para Aquellos Que Dicen Que Solamente Efesios 1 Habla De La Elección De Dios Pero Si Es Por Gracia Ya No Es A Base De Obras De Otra Manera La Gracia Ya No Es Gracia Y Si Por Obras Ya No Es Gracia De Otra Manera La Obra Ya No Es Obra No Puede Ser Un Don No Puede Ser Un Regalo Gratuito De Dios Si Requiere Un Pago O Un Mérito O Una Acción Personal Entonces Pongo Este Ejemplo Si Yo Le Doy Un Regalo Bueno Nos Ha Pasado Creo Que A Todos Y Después De La Primera Vez Todos Tenemos Más Cuidado Que Donde Compramos Un Regalo Le Quitan El Precio No Porque Es Muy Avergonzante Que Cuando Entregas Un Regalo Y Ve El Precio De Ah Te No No Puede Tener Ningún Tipo De Obra Personal La Salvación Es Una Obra Soberana De Dios Por Gracia Basada En La Redención De Cristo En Eso Creemos Amén Crees Eso Te Lo Voy A Repetir Para Ver Si Le Carburas Porque Algunos Ya Están Ahí Ya Están Navegando En Su Facebook La Salvación Es Una Obra Soberana De Dios Por Gracia Basada En La Redención De Cristo En Eso Creemos Amén Amén O No Acá Están Callados Amén Eso Porque Si No Tenemos Que Poner Acuerdo Con Lo Que La Biblia Enseña Y Algunos Pueden Estar En Su Mente Pero El Hombre Decide Recibir El Hombre Se Arrepiente El Hombre Cree Esa 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 Juan Si Encuentras Alguna Pequena Diferencia Pero Fundamentalmente Lo Vas a Entender A Lo Suyo Vino Y Los Suyos No Lo Recibieron Versículo 12 Pero A Todos Los Que Lo Recibieron A Estufas Un Hombre Puede Recibirlo Unos Pueden No Recibirlo Otros Lo Pueden Recibir Que Significa Que Lo Recibieron Si Lo Definimos Es Ejercer Su Voluntad Decidieron Aceptar Lo Que Se Les Estaba Dando Si O No Entramos En Un Conflicto Teológico Y Bueno A Los Que Le Recibieron Les Dio El Derecho De Llegar A Ser Hijos De Dios Es Es decir A Los Que Creen En Su Nombre Ahí Está Papá Papá Gerardo Lo Recibieron Creen Ahora ¿Cómo Entendemos Eso? Porque Parece Contrario A lo Que Acabamos De Explicar Bueno Ya Nos Explicaron La Semana Pasada Esto Es Una Manifestación De La Salvación Debida A La Regeneración No Al Mérito Propio ¿Por Qué Dices Eso Pastor? Porque Un Texto Sin Su Contexto Es Puro Pretexto Lee El Versículo 13 Que No Nacieron De Sangre Está Hablando Obviamente De Algo Espiritual Si No Nacieron De Sangre Ni De La Voluntad Decisión De La Carne Ni De La Voluntad Del Hombre Sino De La Voluntad De Dios Quien Decidió Originalmente Esa Salvación La Salvación Es por Gracia Y lo Que Estamos Enseñando Y Diciendo Y Afirmando Y Entendiendo Y Conociendo La Gloria Esa Gracia En Todo El Alcance De La Riqueza De Su Misericordia De Todo Su Amor Es Que Todo Eso Que Es Dios Es El Que Origina Totalmente Nuestra Salvación Se Origina En Él Y Una Vez Que Se Aplica A Nuestras Vidas Entonces Se Manifiesta A Través De Recibir Arrepentirse Creer Esa 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 Manifestación De La Gracia De Dios Pero Esa Gracia Como Lo Acabamos De Leer No Es Para Todos Porque A Lo Suyo Vino Y Los Suyos Porque No Le Recibieron Porque La Voluntad De Dios No Se Manifestó Esa Gracia En Ellos Por Por Porque 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 En Todos Romanos Capítulo 9 Nos Enseña Un Poco Acerca De Esa Soberanía De Dios Acaso Dice Dice Pablo Has Visto Alguna Vez Que Uno Un Alfarero Está Trabajando Su Arcilla Y Lo Está Haciendo Una Vasija Y La Vasija Dice No Porque Yo Quiero Ser Jarra Has Visto Esa En Alguna Ocasión Entonces Como Carambas Estoy Parafraseando A Pablo Tú Quieres Definir Al Alfarero Y Entonces Recuerda Pablo Las Palabras Que Le Dice A Moisés Cuando Moisés Igual Estaba Quejando Y Yo No Voy A Quiero Y Y Tranquilo Pablo Perdón Perdón Tranquilo Moisés Yo Tendré Misericordia Del Que Yo Tendré Misericordia Bájale Tres Rayitas Vasija Porque Él Es Soberano Hay Cuestiones Filosóficas Que Pueden Empezar A Surgir En Nuestra Mente Tienes Alguna Pregunta Que De Eso No Me Importa No No Es Cierto Vente Los Jueves Y Aquí Tenemos Sesión De Preguntas Y Platicamos Con Más Detenimiento Con Mucho Gusto O Hacemos Una Cita Lo Que Sea Necesario Pero Entendamos Lo Que La Biblia Nos Hace Se Origina Totalmente En Dios Rezamos A Efesios 2 10 Porque Somos Hechura Suya Creados En Cristo Jesús Para Buenas Obras Las Cuales Dios Preparó De Antemano Para Que Anduviésemos En Ellas En Ese Contexto De La Gracia De Dios Entendemos Que Las Obras No Producen La Justificación No Producen La Salvación Es La Justificación La Que Produce Buenas Obras Romanos 3 20 Nos Lo Afirma También Pablo Somos Hechos Porque Por Las Obras De La Ley Ningún Ser Humano Será Justificado Delante De Pues Por Medio De La Ley Viene El Conocimiento Del Pecado Es La Nueva Naturaleza La Que Permite Entender La Hermosura De La Santidad Y De Todos Los Atributos Y Virtudes De Dios Tito Capítulo 3 5 Nos Dice También Lo Mismo Él Nos salvó No Por Las Obras De Justicia Que Nosotros Hubiéramos Hecho Sino Conforme A Su Misericordia Por Medio De Lavamiento De Regeneración Y La Renovación Por Espíritu Santo ¿Cuál La Nosotros Estamos Confundidos Acerca De La Gracia De Dios Y Aunque Se Llega A Somar Un Pequeño Rezago En Nuestra Mente De Que De Alguna Manera Nosotros Pudimos Participar De Algo Tan Extraordinario Y Hermoso Nos Volvemos Soberbios Le Estás Dando Elementos A Tu Carne Para Vivir En Altivez En Orgullo Porque De Una Manera Muy Sutil Se Nos Está Asignando Algo Que No Nos Pertenece Y Entonces Nos Da Pie A Ese Legalismo Que Mencionaba A Su Momento Nos Da Argumento Para Decir Si Peque Pero Ya Le Voy Echar Ganas Ahora Si Ya No Ahora Si Voy A Hacer Esto Ahora Si Voy A Hacer Aquello Nos Da Pie Para Ser Exigentes Con Los Demás Nos Da Pie Para No Mirar La Gracia Que Recibimos Y Estar Pensando Que Los Demás Requieren Ser Lo Que Nosotros Queremos Que Sean Y Si No Nos Enojamos Demasiado Nos Decepcionamos Demasiado Nos Entristecemos Demasiado Muchos De Nosotros Por No Entender La Gloria De La Gracia No Hemos Perdonado Cosas Que Llevamos Arrastrando Por Años Décadas Es Cualquier Cosa Por Eso Creemos Que Somos Salvos Por Gracia Única Y Exclusivamente Cualquier Acercamiento Cualquier Búsqueda Cualquier Oración Cualquier Adoración Cualquier Servicio Tiene Que Estar Fundado En La Gracia De Dios Porque No Podemos Entender Aquel Hermano Que Está Ahí Y Que Cae En Pecado Porque No Podemos Entender Porque Se Nos Olvida La Gracia Porque Nos Volvemos Tan Pragmáticos Dentro De La Iglesia Y Queremos Solamente Que La Gente Cumpla Reglas Y Nos Olvidamos De Poder Ir Hacia Lo Profundo De Su Corazón Para Ver Porque Nos Olvidamos De Que Somos Salvados Por Gracia Quiero Terminar Leyéndoles Romanos 11 33 También Las Américas Oh Profundidad De Las Riquezas Y De La Sabiduría Y Del Conocimiento De Dios Cuán Insondables Son Sus Juicios E Inescritables Sus Caminos Pues Pues Quien Quien Conocido La Mente Del Señor O Quien Llegó A Ser Su Consejero O Quien Le Ha Dado A El Primero Para Que Se Le Tenga Que Recompensar Porque De Él Por Él Y Para Él Son Todas Las Cosas A Él Sea La Gloria Para Siempre Y Podemos Unirnos Con Pablo Y decir Amén Amén Cierra Tus Ojos Por Padre Gracias Por Tu Palabra Recuerda Nuestra Palabra Que Hermoso Es Saber Que Hermoso Saber Dios De Donde Fuimos Sacados Que Hermoso Saber Que Éramos Incapaces Y Ahora Reconocer La Gloriosa Gracia Pero Dios Algo Que Honestamente Te Quiero Expresar Cuando No Éramos Tu Hijo Tus Hijos Pecábamos Pero Ahora Siendo Tu Hijo Pecar Ofenderte Como Nuestro Padre Así Así Terrible Fue Nuestra Caída En El Pecado Pero Así De Maravillosa Es La Justificación En Cristo Así De Maravillosa Es La Gracia Tuya Recuerda Recuerdanos Que Fuemos Salvados Por Gracia Recuerdanos Porque Así No Quedaremos Estancados En El Lodo De La Vergüenza Recordando Tu Gracia Es La Única Manera De Caminar Hacia Tu Santidad No Dependiendo De Nosotros Sino Dependiendo Completamente De Ti Ayúdanos Para Que Nuestras Relaciones Nuestra Forma De Ver A Los Demás A Nuestros Hermanos En La Iglesia Nuestro Esposo Nuestra Esposa Sea Con Esa Conciencia De La Gracia Que Recibimos Con Esa Conciencia De Cómo Fuimos Amados Porque Así Como Tú Nos Modelaste Tu Gracia Tú Quieres Que Nosotros Modelemos Tu Gracia Aquí En La Tierra Que Sea Algo Que Nos Distinga No Es Un Llamado A Tolerar El Pecado Nosotros En Los Demás Porque Esa No Fue La Manifestación De Tu Gracia Tu Gracia Nos Arrancó De Su Consecuencia Y Nos Sigue Llevando A Purificarnos Y A Vivir Para Ti Te Agradecemos Señor Por Lo Bueno Dejarnos Tu Palabra A Darnos Permitirnos Entenderla Creer En Ella Y Aplicarla En Nuestra Vida Ayúdanos Te Necesitamos Señor En El Nombre De Cristo Jesús Te Lo Pedimos Amén Amén Me Da Muchísimo Gusto Saludarles Y Quisiera Simplemente Comunicarles Que Gracias A Todos Ustedes A Través De Todas Las Naciones En El Mundo Que Aman La Palabra De Dios Y Que Realmente Están Interesados En Que Nosotros Como Organización Vida Nueva Para El Mundo Continúe Predicando El Evangelio De La Gracia De Jesucristo Podamos Nosotros Continuar Haciéndolo Gracias A Sus Donaciones Este Año Cumplimos 46 Años De Ministerio 46 Años Donde Hemos Predicado Pensamos Y Consideramos De La Sana Doctrina De Jesucristo Nosotros Con Todas Estas Donaciones Tenemos Que Sostener Pastores Misioneros Obras Equipos De Televisión Y Aún Continuamos Buscando La Manera De Poder Elevar Este Ministerio Hasta Este Momento Quiero Que Ustedes Estén Enterados No Tenemos Una Sola Propiedad Y Así Hemos Trabajado Durante 46 Años Porque Le Damos La Importancia A Evangelización A Las Misiones Y También A Los Hombres De Dios Para Levantar Más Pastores Le Damos Las Gracias Que Pueda Dios Con Su Gracia Tocar Sus Corazones Y Que Puedan Ustedes Invertir En Un Terreno Donde Es Fructífero Porque Creemos Que Hemos Producido Bastante Buen Fruto Para La Gloria De Dios Gracias Por Sus Aportaciones Y Por Las Donaciones Que Sabemos Ustedes Continuarán Haciendo Para Que Podamos Continuar Siendo Fieles En La Predicación Del Evangelio De La Gracia De Dios Que Dios Les Bendiga La yard Dorm Dorm De De ¡Gracias!